La Policía de Tucumán era de Simoca, una ciudad que está a 54 kilómetros de la capital de Tucumán y yo también vivía ahí. Él tenía dos años más que yo y era compañero de colegio en la escuela primaria con mi hermano. Daniel llega a mi casa a contarme que había desaparecido su hija, que no sabía qué había pasado, que hacía tres días que no volví a la casa. Empecé a investigar por mi cuenta, por ser amigo de Daniel. Soy Micaela Everón. Mi mamá desapareció. Yo tenía tres años. Fue complicado, era muy chiquita y creo que obviamente necesitaba a mi mamá. Tengo el feo recuerdo de mí buscando a mi vieja por la casa sin saber qué pasaba. O sea, esas cosas, esos detalles, que en realidad son detalles que hoy con 16 años me duelen. Porque realmente no, ni siquiera a las personas que secuestraron a mi vieja les desearía que pasen esto. Porque realmente es una porquería. A la víctima la mueven para otro territorio donde la víctima no conoce y no puede pedir auxilio, no puede hablar. Ellos fueron para trabajar de niñera y de limpieza. Y quedaron ahí. Entonces la agarró y mandó a cinco tipos adentro y me violaron. No daban droga para tomar, para poder aguantar. Y ahí me dieron un tiro en la pierna. Muchas historias replicadas, una igual que la otra, una igual que la otra. Son todas idénticas. Por eso la causa de mi hija es un verdadero mapa de trata de personas. Yo soy Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Mi hija fue secuestrada, desaparecida, el 3 de abril del año 2002. Daniel y yo empezamos a investigar porque la policía, primero y principal, no nos quiso tomar la denuncia y después nosotros lo obligamos a que tome la denuncia. Ahí nos empezamos a dar cuenta que había complicidad de la policía porque ponían todo trabas y trabas. Desde el tercer día que nosotros nos empezamos a dar cuenta, no es que ha pasado mucho tiempo para que nos demos cuenta. Yo le dije a mi marido, la vamos a buscar nosotros y vamos, no confío en nadie y lo vamos a hacer. La verdad, yo me pasaba con mi esposo andando en el coche toda la noche hasta que Mica se callaba de su llanto y se dormía. Eso ha sido terrible para nosotros tener clavado un puñal en el pecho, dejarla en un asiento trasero del auto tapada con una colchita y mi marido y yo metidos por los prostíbulos buscando a Marita. Como no estaba mi hija, yo siempre preguntaba a la que estén en contra de su voluntad, avise y nosotros la ayudamos. Y es así que las chicas salían corriendo, se abrazaban con nosotros y las sacábamos. Lo último que era que triste por un padre llega a un protíbulo a buscar a su hija y como todo estaba a media luz, a penumbra, anda mirando el culo toda vez y dice, es tu hija. Es muy doloroso. Mi nombre es Luisa Estero Olivera, soy mamá de Mariela Tassat, desaparecida hace 13 años. Ella tenía 14 años en ese momento. Este es el colegio 62 donde venía mi hija Mariela, cursándose del tercer grado hasta el séptimo grado que cuando desaparece. Le gustaba el colegio. Inclusive en mi casa jugaba la maestra con las nenas, así que le gustaba ser maestra. La idea de ella era estudiar para ser maestra. ¿Qué es la maestra? ¿Qué es la maestra? Estaba sentada tomando mate con mi hijo en la puerta. Suena el teléfono y mi hijo va a atender y ella se queda en la puerta. Cuando él vuelve para decirle que le había llamado el papá, ella ya no estaba en la puerta. Primero la buscamos en el barrio porque pensamos que andaba por ahí. Tuve que esperar 48 horas para que me la tomen a la denuncia. Y los mismos policías me decían, seguramente se fue con algunos noviecitos. Con 14 años era inocente. A mí que no me digan que ella tenía un novio escondido porque no tenía novio, no quería tener novio. Era una nena todavía. Mi abuelo era como el que trataba un poco de alejarme de todo lo que estaba pasando. El que me llevaba a la casa de la compañerita para que no me lleve el policía. ¿Cómo le hablaba el auto de la abuela? Bueno, no importa. Alábe nomás. Yo a Susana ya le venía diciendo, Susana, Daniel, no está bien. Estando conmigo en el auto en una oportunidad, Daniel no podía bajarse del auto. Se sentía que las piernas no le daban. Y yo le dije, tiene un problema cardíaco, Susana. Llévalo a un sanatorio. Susana lo cargó y se lo llevó al sanatorio. En ese entonces, yo todavía en actividad. Ya Daniel venía con algunos pequeños preinfartos, digamos, que eran notorios. Yo en un momento dado observé, en una oportunidad, que Daniel se estaba babeando. Le dije, Susana, urgente, le digo, llévalo al médico a Daniel. Le digo, Daniel no está bien. Se le está paralizando la cara. Era un tipo que no fumaba y si fumaba, fumaba poco. No tomaba. A mí me consta que Daniel no tomaba. Era un buen chango. Era un excelente tipo. Daniel era un buen tipo. Mi marido se enfermó de tanto dolor. Amaba con toda su alma, su hija. Marita era su vida, era su sol. Él se sentaba en la cama a verla dormir a Mica y a llorar. La miraba, es como dormía y lloraba. Todas las veces que Daniel estaba muy grave y muy enfermo, nosotros las dos estábamos pensando en Marita y sentaditas las dos en la puerta, en el sanatorio donde estaba internado mi marido, en terapia, las dos amanecidas ahí, durmiendo. Acá era un prostíbulo de una señora que era muy amiga mía, que yo trabajaba con ella, pasó con el remis por acá y la vio acá, en este lugar. Y que había dos señoras al lado. Llamó por teléfono y me dijo, Mariela está en tal y tal lugar. Entonces yo me vengo con un remis, primero pasé y no vi nada. Entonces me quedo en la esquina, llamo a los policías de la octava de Lanús, que era la que tenía mi caso, y les comento. Cuando vienen los policías, me suben en el coche de enfrente y me dicen, no, que acá no había nadie, que menores no tenían, que le digo, pero a mí me dijeron que estaba Mariela acá. Mariela estaba con 14 años. Yo quiero entrar y quiero entrar. Mi hija estaba ahí, a mi hija la vieron ahí, yo quiero entrar. Sale una camioneta de adentro y ahí sacaron a todas las menores. En ese momento sentí bronca, porque por culpa de la policía perdí la oportunidad de detenerla. Para mí se la llevaron, porque no puede ser que en dos segundos desaparezca desde la puerta de mi casa. Alguien se la llevó. Hola, buen día. ¿Ya llegaron? Sí, yo tengo que ir. Entonces yo empecé a recorrer los lugares que yo más o menos conocía, de la fe, los lugares donde yo andaba siempre, preguntando si la habían visto, me dijeron que no, que no. Bueno, empezamos a buscarla con ella. Empezamos todo el recorrido buscándola, buscándola, caminamos. Y yo me siento mal, dolido, porque siendo yo el único que estaba con ella, el mayor, como que no la cuidé bien, no la protegí bien. Me siento responsable y culpable, de no poder cuidarla o fijarla. Yo digo que no se tiene que sentir así culpable, porque es lo que nos tocó vivir, nada más. Y yo tenía, no tenía bien 15 años yo, me llevaron. Me hicieron perder muchos años de mi vida ellos, me hicieron perder mi hija. Yo a mi hija la dejé cuando tenía tres meses y nunca más la vi. Y yo tenía 23, 24 años cuando me encontré con mi hija. Y ahora hace dos años atrás que yo la tengo a mi hija en contacto, yo la ayudo a mi hija. Y recién mi hija se está dando cuenta de que yo soy su madre. Estamos felices, ella ya me conoce, ya conoce también el caso que yo llevé todo, me entendé todos esos años que no la pude ver. O sea, que fue un momento duro explicarle para ella todo eso, ¿viste? Pero yo la tuve que explicar para que ella me conozca quién soy yo y quién es su madre. Mi nombre es María Paulina Maldonado, estoy trabajando en la Fundación hace ya más de dos años y formo parte del Departamento de Salud Mental, soy licenciada en Psicología. La forma de trabajo dentro de la Fundación, además de darle asistencia a la víctima o a la mujer que está en situación de prostitución, también damos asistencia al núcleo familiar inmediato. Yo trabajo con algunos de los niños, hijos de estas mujeres. Con el niño es distinta la forma de trabajo porque por ahí, al ser más chiquitos, no hay un discurso tan fluido. Los niños entienden que hablan de otra forma y el juego es un elemento por el cual uno puede hacer ciertos desprendimientos de ese discurso. Por ejemplo, uno de los chicos, hijo de una de las víctimas, que ella no logró desprenderse de la situación de abuso que tenía con la pareja en ese momento. Entonces, bueno, tuvo como un desenlace bastante triste de su vida, pero nosotros empezamos a trabajar una vez que ella falleció con el hijo y su abuela, digamos. Cuando este nene recién empieza las entrevistas, todos sus juegos tenían que ver con sangre. Bueno, él ve cómo su mamá fallece. Tenía que ver con sangre, con ambulancias y con policía y era toda esta situación y hoy por hoy jugamos a otras cosas. Dibujamos más, a veces él trae la tablet y me reta si yo no sé jugar al videojuego y establecemos una dinámica bastante distinta. Él está mucho más apaciguado, pero hay todavía elementos externos del mundo de los adultos que no se terminan de resolver y que obviamente van dejando marca. En este caso, el trabajo más fuerte es con la abuela. Trabajar con niños tiene esa dificultad. Uno tiene que trabajar también con los adultos inmediatos que están, digamos, el contexto inmediato que está a cargo. Soy Alika Kinan. Soy sobreviviente del delito de trata. Soy feminista. Soy madre. El movimiento de la ciudad se lo debemos básicamente a los militares y que eran hombres solos. Los barcos pesqueros también fueron llegando a medida que se fue construyendo la ciudad por medio de ellos. También de hombres solos demandaban mujeres. Mujeres para saciar todo lo que son sus necesidades. Cuando me refiero a necesidades, estoy hablando de no solo de lo sexual, sino necesitaban mujeres para convivir, necesitaban mujeres para que les cocinen, necesitaban mujeres para tener hijos, para fundar una ciudad. Y eran de su propiedad. Y así se forjó esta ciudad. Mi madre fue prostituida. Sus hermanas, mis tías, fueron prostituidas. Mi padre era consumidor de prostitución. Y también proxeneta. No sé dónde es que comienza o dónde finaliza la cadena sin fin de toda esta actividad prostitular y de toda mi familia. A mí lo que me salvó fueron mis hijas. Pero lo que me puede llegar a unir también son mis hijas. Entonces, para una madre, llegar a perder una hija en las circunstancias en que las perdió Susana, en cualquier circunstancia, pero más en las que la perdió Susana, es devastador. Bueno, yo hoy estoy donde estoy, puntualmente por eso. Porque a mí me dijeron, en el momento que me estaba levantando, después de cuatro horas y media de declaración, me dijeron, Alica, acordate que esto se replica en los hijos y vos tenés cuatro hijas. Entonces, en el momento que tomes una decisión, mira tu pasado. Y yo dije, no. O sea, realmente no era lo que, o sea, todo lo que yo padecí no es lo que quiero que padezcan mis hijas. Y directamente las estaba llevando por ese camino. Mi abuelo tuvo una depresión muy grande, y un sábado no habíamos quedado de ir a comer. Y llamó más temprano de lo normal y me dijo que no se podía levantar de la cama y no podía abrir la puerta. Tuve que pasar por la cornisa del edificio para poder entrar a su departamento. Rompí el vidrio, entré, y mi abuelo estaba tirado en la cama y no podía moverse. Cuando llegaron los médicos, había tenido un ACV. Estuvo internado en terapia intensiva. Después estuvo muy bien, entonces lo pasaron a una habitación normal. Tuvo un paro respiratorio y murió. Murió muy... Fue muy raro, porque lo que se espera es que muera alguien en un estado de gravedad. Pero en realidad él estaba muy bien cuando murió. Entró al baño y tuvo el paro respiratorio ahí. Bueno, murió mi abuelo y ahí fue cuando caí en un montón de cosas. Cuando me entero del fallecimiento de Daniel Verón, yo no estaba en la provincia. Lamentablemente, no pude ir al velorio en el entierro de mi amigo Daniel, pero ya estaba retirado. Yo ya no trabajaba en el servicio activo. Y me dolió mucho, me dolió mucho, chango joven. Mi abuelo era una persona que hace tiempo necesitaba como irse de acá. Necesitaba, creo que, mirar desde otro lado las cosas. Estaba muy metido en su depresión y no quería nada. Decía que se quería morir. Porque, bueno, su hija desapareció. y mi tío o su hijo, el hijo de mi abuela, obviamente, y de mi abuelo, vive en el sur y no pudo volver. La situación estaba muy mal económicamente. El 2002 fue tremendo para la Argentina incluso. Entonces, era todo una serie de cosas. incluso el contexto era totalmente difícil. Era todo muy, muy, muy complicado. y no pudo volver. No, 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 no quería entender de que estaba con esa red de trata. Yo escuchaba la red de trata en la tele, en todos lados, pero no quería entender de que mi hija podía estar ahí. Yo ya ahora, actualmente, ahora que estamos con este grupo de madre víctima de trata, que son las que me están ayudando a llevar esto, me explican lo que le hacen a las chicas. Y no puedo entender de que haya gente tan malvada. Y bueno, a partir de ahí, nosotros nos pusimos fuertes con todas las mamás, que estamos con el mismo problema que el mío, de decir a hacer un grupo. Ellos ya vienen desde antes, pero yo empiezo ahora, recién. Hace poco que empiezo, pero la verdad que me gusta el grupo, primero porque me ayudan a seguir avanzando, y segundo porque se rescatan chicas. Ya la vida es así. Yo voy a seguir recorriendo este camino para destruirlos, para que dejen de destruir familias enteras, así como me destruyeron la mía. Porque mira lo que le hicieron a mi hija, mira lo que le hicieron a mi esposo. Mi esposo murió de tanto llorar y sufrir, y llorar por su hija. Familias enteras destruidas porque le hacen desaparecer a sus hijos, los asesinan y quedan destruidas las familias. Entonces que paguen por todo eso. Yo no estoy, no les ruego la muerte porque yo soy muy creyente y yo no les deseo la muerte. Yo deseo que paguen toda su vida el daño que hicieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!